Buenas a todos queridos amigos de Cerca del RIM, nos encontramos aquí desde el 77 Boxing Club donde ya pasaron los combates amateur, se viene el boxeo profesional, estamos ya con ambos boxeadores sobre el cuadrilátero en el RIM y es momento de escuchar la presentación de Norberto Tito Ollola ahí lo vemos, quien ocupa el Rincón Azul ahora nos cruzamos del Rincón, va a ser momento de escuchar la presentación del hombre del Rincón Rojo estamos hablando de Sebastián Cabaña ahora sí, es momento de escuchar la presentación de Sebastián Cabaña, los aplausos para él Norberto Ollola también presentado aquí en el 77 Boxing Club Alejandro Grispo va a ser el árbitro, el tercer hombre en el cuadrilátero usted está viviendo el boxeo en vivo, profesional, desde Morón lo vive por Cerca del RIM CDR en todos lados pelea pactada, los cuatro asaltos, van a ir ambos boxeadores al centro del cuadrilátero las indicaciones del árbitro ahora sí, lo vive por Cerca del RIM, estamos por vivir el primer combate profesional aquí desde Morón evento llevado adelante por Indio Solalinde Promotion desde el 77 Boxing Club arranca el primer asalto quien buscaba darle el primer golpe era Norberto Ollola centro del RIM para él por el momento Cabaña la guardia algo baja peleando desde afuera con los pasos laterales ahí por el principio duelo de Jab lo vemos ahí con su mano derecha y moviendo su cabeza a Cabaña tratando de esquivar las manos de Ollola y esperando para sacar esa izquierda que la mantiene baja mide la distancia Ollola en busca de su primera victoria el boxeador haremos del sur de la provincia de Buenos Aires Florencio Varela con el escudo de defensa y justicia tatuado en su espalda quien está golpeando ahora buena izquierda golpeaba a la derecha abajo es Sebastián Cabaña empieza a avisar el lobby el hombre del rincón rojo dice aquí estoy yo busca la izquierda abajo quiere responder Ollola yendo constantemente hacia adelante y busca salir Cabaña en ese momento cuando lo arrincona el boxeador del rincón azul si recién se prende estamos desde Morón en el 77 Boxing Club aquí bien cerquita del ring como siempre nos identifica busca Sebastián Cabaña la derecha abajo Ollola opta por amarrar centro del cuadratero ahora se lo están repartiendo entre ambos quien se había mantenido desde ese lugar era Tito Ollola busca la izquierda arriba golpea abajo están entrando las manos por parte de Cabaña la derecha arriba ahora responde Ollola buena derecha su rincón ahora lo está alentando el hombre que entrena en el Leto Boxing Center ahí busca Ollola yendo hacia adelante Cabaña tiraba esa derecha larga intenta conectar amarra nuevamente el boxeador del pantaloncillo azul estamos viendo boxeador en vivo profesional primer asalto de los cuatro pactados de negro y dorado Sebastián El Lobby Cabaña de azul y blanco lo tenemos allí en Norberto Ollola que ahora opta por cerrar en seso guardia a esperar abre las piernas busca la izquierda arriba la derecha esa que pasaba cerquita y vuelve a conectar los ganchos abajo Sebastián Cabaña atención duelo parejo de estos dos boxeadores primer duelo profesional de los dos de la noche que vamos a vivir aquí en Morón usted lo oye por cerca del ring vía Facebook ahí conectaba conectaba aparece Cabaña la sintió Ollola se va hacia atrás el golpe abajo atención tiene que amarrar Ollola el rincón le dice a Cabaña que lo vaya a buscar ahora centro del ring busca la derecha boleada Cabaña que pegue cortito le piden al boxeador Cabaña suenan las tablas quedan 10 segundos del primer asalto atención son 4 los que vamos a vivir la izquierda corta ahora de Ollola se mueve para un lado para el otro final fuera luces al primer asalto se nos fue la primera vuelta aquí en el 77 Boxing Club de Morón suena la campana arranca el segundo round volve a tomar rápidamente el centro del cuadrato allí Norberto Ollola busca el jab la mano izquierda baja de Cabaña busca salir rápido desde abajo hacia arriba se empiezan a medir a golpes pega uno y pega el otro atención por dentro metía a la izquierda Ollola por afuera empezaba a conectar también de a poco Cabaña en este segundo round el primero fue para él con los golpes más claros pero Ollola viene haciendo un buen trabajo yendo hacia adelante constantemente buscaba ese áperca que pasaba cerquita por parte de Cabaña se queda ahí encima no le quiere dar distancia no le quiere dar un paso Ollola nombre de pantaloncillo azul lo sigue de cerca mide con la izquierda Cabaña ambos boxeadores diestros aquí en el ring de Morón busca arriba buena derecha de pie cintura Ollola y golpear por adentro a Cabaña el aliento de ambos rincones para sus boxeadores que vayan hacia adelante se empiezan a medir golpe a golpe ahí cabeza a cabeza en la corta distancia no se dan respiro no se dan lugar busca la izquierda arriba pasaba a la derecha de largo Ollola centro del ring la derecha larga de Cabaña vuelve a intentar esa mano que le había dado el resultado en el primer asalto lo vive por cerca del ring recién se prende aquí Sebastián Cabaña pantaloncillo negro de azul Ollola busca la derecha atención golpean ambos uno abajo el otro arriba se enciende este combate primer duelo profesional estamos viendo el segundo asalto ya aquí atención se levanta la gente se levanta el rincón de Ollola en este momento las acciones están de su lado algo cansado lo vemos Ollola ahora por la intensidad del primer round y este segundo asalto llegando a la mitad de la pelea ya busca abajo Cabaña con esa mano derecha casi de martillo el lobby busca repetir la izquierda abajo y arriba gracias a toda la gente que está ahí prendida que se suma que vive por cerca del ring este boxeo en vivo profesional derecha arriba de parte de Ollola quiere filtrar la guardia de Cabaña que mantiene la mano abajo pero cuando el peligro está cerca sube las dos manos se cierra busca contestar pega ahora Cabaña busca arriba busca abajo toca con la izquierda arriba quería rematar con la derecha Ollola sale eso con un amarre interviene Grispos lo separa derecha arriba de Ollola mano que quedaba larga ahora de Cabaña algunos cansados producto del desgaste que están haciendo cerra vos le piden Ollola buen trabajo en este segundo asalto buscaba pegar la última mano Cabaña pero acá se fue el segundo asalto segundo round arranca entonces la tercera vuelta ya pasamos el ecuador de la pelea aquí este primer encuentro profesional luego de los 11 duelos amateur que hubo esto arrancaba más temprano rondeando las 20 las 20 horas aquí ya estamos llegando a la medianoche con el primer combate profesional empieza a conectar Ollola de nuevo desde el comienzo ahí arremete Cabaña atención contesta Ollola está encendido el cuadrilátero desde Morón para toda la gente cada rincón cada lugar que sigue cerca del ring que está del otro lado ahora presiona Cabaña quiere amarrar Ollola duelo cambiante pega uno pega el otro hasta ahora no hemos visto ninguno de los dos boxeadores sentidos por el poderío del otro un duelo intenso que apunta a ir a las tarjetas estamos en el tercer round falta mucho todavía pueden sorprender en cualquier momento estos dos boxeadores busca Cabaña a la izquierda de pie en Malla Caba Ollola la gente se enardece buena concurrencia aquí en el 77 Boxing Club de la mano Lindio Solalín de Promotion amarrados ahora a los gritos el rincón de Cabaña algún insulto que se descapa ahí al entrenador busca la izquierda Ollola arriba la derecha corta le pide más su rincón está haciendo mella el desgaste de ambos boxeadores pasaba muy bien esa primera mano algo cansada de Cabaña la derecha larga que no llegaba a impactar de lleno una buena variante de Cabaña ahora que conecta izquierda y derecha abajo amarra Ollola lo suelta da el paso atrás sigue pegando esa derecha corta están tirando por momentos golpes extenuados de cansancio sin tanta fuerza ahí vemos cerrándose en la guardia Ollola busca la izquierda el jab se mueve Cabaña mide con la izquierda quiere meter esa derecha se cerraba bien Ollola pero ese es el latigazo que busca meter otra vez pero esta vez abajo aquí estamos desde el rincón neutral del cuadrilátero del 77 Boxing Club encima de los boxeadores ahora gracias a la gente que está ahí prendida digo que se quede que todavía queda un combate más profesional aquí ahí buscaba Ollola pegaba primero Cabaña el jab largo baja las manos Cabaña busca esa derecha algo anunciada cerrado en la guardia estaba Ollola le piden que trabaje más a Ollola ahora centro del ring para ambos Cabaña busca la finta están despidiendo el tercer asalto se fue nomás con tranquilidad sin tantos golpes esos últimos segundos fuera luces al tercer asalto nos quedan tan solo 3 minutos solo el cuarto round veremos que sucede con este combate uno de los duelos profesionales el rincón azul salud de Cepi el árbitro se va a venir la campana atención ahora si suena arranca el cuarto asalto los últimos 3 minutos ya ve Ollola salió decidido a querer llevarse la pelea responde Cabaña busca abajo atención buena derecha de Ollola ahora encimado con Cabaña filtraba esa derecha también Cabaña entre la mano el hombro impactaba la mandíbula de Ollola que sigue hacia adelante incesante cerrado en su guardia ahora Ollola busca Cabaña yendo hacia adelante amarraba busca la izquierda Ollola responde Cabaña te lo vive por cerca del ring este cuarto round están cerrando una pelea que estuvo pareja que estuvo activa constantemente ambos boxeores buscaron a su estilo más ortodoxo Ollola Cabaña jugando un poco más con su guardia con la cintura con los brazos largos busca por dentro ahí Cabaña se cierra Ollola atención estamos en el cierre de esta pelea ya en el cuarto salto amarra busca la derecha ahora larga que no lleva a impactar de lleno Cabaña cabeza a cabeza se empujan un poquito baja la guardia busca con la izquierda Cabaña Atención la derecha de Ollola también abajo le piden que que lo cruce ahí está con esa derecha de derecha a izquierda que cruce esa mano larga no sale de ahí parecen que tiene el pie delantero dentro del neumático estos dos boxeadores en ese ejercicio golpe a golpe busca la derecha arriba se va a cerrar la vuelta los rincones lo saben se cierra la pelea Atención busca ya la izquierda la derecha también se enciman baja la guardia Cabaña Atención busca abajo ahora tiene sangre en la ceja derecha aparece Cabaña no sé si producto de un cabezazo algún golpe que se va a cortar busca la derecha arriba Cabaña desde abajo hacia arriba la izquierda parecía que se le aflojaban las piernas Atención lo tiene que amarrar quedan 10 segundos ahí lo provocaba Yola quiere cerrar con todo Cabaña Atención Campana y ahora sí fuera luces a este combate fuera luces al cuarto round se nos fue la pelea gracias a la gente que está del otro lado ahí los aplausos para estos dos boxeadores ahí saluda Cabaña saluda Yola también aplauso para ambos se brindaron al combate fallo de este combate tarjeta el señor Dolce pues Dolce 39 Cabaña 37 37 Ollona ganador Cabaña la primera tarjeta pues Estela 38 Cabaña 38 puntos Ollona 38 Ollona tarjeta el señor Leticia el señor Leticia el señor Leticia 39 Cabaña 37 para Ollona un duelo muy parejo ganador el fallo mayoritario para Sebastián Cabaña Rincón Rojo el señor López el aplauso para él el aplauso para Ollona también gracias a la gente que está ahí prendida hasta el otro lado